La modelo fue acusada en las redes de frívola, en tremendo escándalo está metida la Miss Universo Sosibini Tunzi, pues recientemente se filtró un video de ella en las redes sociales El cual ha causado mucha polémica, y es que en el video se ve a la modelo con un amigo ensayando su reacción Si ganara Miss Universo, pero lo que dejó a todos con la boca abierta fue cuando ésta se limpia las supuestas lágrimas con billetes Aquí te mostramos el polémico video Y el ganador es... Sosibis Y no se, South Africa Oh, ok Y el ganador es... ¿Cómo se llama? Solo 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 El ganador es, todo el camino de solo, South Africa All right Y el ganador es... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!